...del proyecto que así se llama Coeducación y Corresponsabilidad, que se viene llevando a cabo desde el mes de mayo y que culminará en el mes de octubre en la localidad de Táliga. Este proyecto es un proyecto que está financiado por la Federación Española de Municipios y Provincias a través del Fondo Social Europeo. Promueve y fomenta el valor de la igualdad con acciones encaminadas a hacerlas efectivas, acciones que permitan una pedagogía y una concienciación ciudadana en este tema. Estas acciones, como las que se vienen desarrollando en Táliga, combaten las desigualdades, la violencia de género, las creencias patriarcales, mientras que gana espacio y se asientan en nuestra sociedad una concepción sana y decente de los roles de género, del lenguaje no sexista, de la conciliación de la vida laboral y familiar, en definitiva, de la corresponsabilidad. Y hay un concepto que hemos utilizado en este programa que es el de nuevas masculinidades. Es algo que queremos destacar y hacer ver que realmente el hombre como tal no tiene por que está reñido con cualquier tarea en la vida social o en la vida del hogar que pueda desarrollar. Se han desarrollado, y ya en eso entrarán un poquito más en materia técnica quienes me acompañan, se han desarrollado campamentos de verano donde se han trabajado valores y estereotipos. Ahora, justo la semana que viene, el día 27, arrancamos con las ferias patronales del municipio y hemos querido encuadrar en la semana de preferia y la semana de feria actividades que vayan orientadas al desarrollo de este programa.